¡Aprende con Eddy! ¡Buenos días, comandante Eddy! ¡Hace un día maravilloso para volar! ¿Está listo su avión? ¡Pero Eddy! ¡Eso es una pequeña avioneta! ¡Apenas da para dos personas! Quedamos en que ibas a ser el piloto de un gran avión, ¡de los que llevan cientos de pasajeros! ¡Como este! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¿Está listo para el despegue? ¿No? ¿Qué pasa, Eddy? ¿Te da miedo volar? ¡Ah, ya! Tienes razón. Así, sin colores, parece un poco soso. ¿Lo ponemos a punto antes de despegar? ¡Menos mal que también somos mecánicos, ¿eh, Eddy? ¡Ja, ja, ja! ¡A Eddy le encanta ir en avión! Y a vosotros, ¿qué medio de transporte os gusta más? ¿El barco, el tren, el coche? ¡Contádselo en los comentarios, a ver si le convencemos de que nos lleve de viaje! ¡Vamos a repasar las partes del avión y ver cómo las pintamos! ¡Empezamos por lo más importante, la cabina del avión! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Eddy! ¡No es una cabina telefónica! ¡Es otro tipo de cabina, donde van los pilotos! ¡Exacto! ¡Apréndetelo bien, porque ahí está el volante y los indicadores! ¡Y aquí detrás es donde irán tus pasajeros, viajando cómodamente! ¿De qué color lo pintamos? ¿Un avión rosa? ¡Ja, ja, ja! ¡Así todo el mundo te va a reconocer cuando te veas hurcando los cielos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo que te consideras un experto piloto! ¿Y de qué color quieres pintar las alas? ¡Ja, ja, ja! ¡Naranja! ¡Me encanta ese color! ¡Nos va a quedar un avión muy colorido! ¡A ver, qué más nos falta! ¡Ah, eso! ¡Se llama timón de cola! ¡Se controla con el volante y sirve para dirigir el avión! ¡Casi se me olvida con lo importante que es! ¿Qué color le vendría bien? ¿De verde? ¡Qué buena idea, Eddy! ¡Así resalta más y se ve mejor! ¡Vaya! ¡Acabo de ver algo más que se nos ha olvidado! ¡Los motores, Eddy! ¿Cómo vamos a despegar sin motores? ¡Es como en un coche! ¡Sin motor no podemos avanzar! ¿De qué color los pintamos? ¡De color azul! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Listos para el despegue! ¿De qué te ríes, Eddy? ¿Me olvido de algo? ¡Anda, las ruedas! ¡Venga, las pintamos de morado! ¡Menos mal que te has acordado antes de despegar! ¡Si no, cómo íbamos a aterrizar! ¡Ahora sí, Eddy! ¡Ya puedes subir a bordo, comandante! ¡Digo que ya puedes entrar en el avión, Eddy! ¡Buen viaje! ¡Hola, Eddy! ¿Te apetece colorear dibujos de animales? Pero esta vez vamos a hacerlo un poco diferente. Vas a ser tú el que elija los dibujos. ¿Qué te parece? ¡Qué bien te lo vas a pasar! Y a vosotros, ¿qué animal os gustaría que dibujase Eddy? ¡Vamos allá, Eddy! ¿Qué animal te gustaría colorear? ¡Una rana! ¡Genial! ¿Y de qué color son las ranas, Eddy? ¿Verde? A ver, vamos a pintarla. ¡Muy bien, Eddy! ¡Las ranas son verdes! ¡Esta te la sabías bien, eh! ¡Vamos con la siguiente! ¡Piensa en otro animal! ¡Guau! ¡Una pantera! ¡Qué fiero, Eddy! ¿Y de qué color son las panteras? ¿Rosa? A ver, veamos cómo queda. ¡Esa es la pantera rosa de los dibujos animados, Eddy! Pero las panteras de verdad son de otro color. ¡Piénsalo bien! ¡Eso es, Eddy! ¡Las panteras de verdad son negras! ¿Lo ves? ¡Ahora sí que parece más fiera! ¡Venga, vamos con otro animal! ¡Un elefante! ¡Cómo te gustan los animales de la selva, eh! ¿Y de qué color son los elefantes, Eddy? ¿Amarillo? Bueno, vamos a probarlo. ¡Está muy chulo, Eddy! Pero los elefantes no son de color amarillo. ¡No pasa nada! ¡Eso es, Eddy! ¿Ves cómo lo sabías? ¡Los elefantes son de color gris! ¡Venga, vamos a hacer uno más! ¡Piensa en otro animal! ¡Un mono! ¡Qué chulo! ¿Y de qué color son los monos? ¡Muy bien, Eddy! ¡A la primera! ¡Los monos son de color marrón! ¡Qué bonito nos ha quedado! ¡Parece de verdad! ¿Qué ha sido eso? ¡No me digas que está vivo de verdad! ¡Eso es, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido tú! ¡Qué bien lo haces! ¡Por un momento me has engañado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!